Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Así en esa misma posición en que están, vamos a cantar nuestro glorioso himno nacional. Como ustedes sabrán es uno de los más lindos del mundo, así que pido por favor a los jóvenes que puedan pasar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!